Muchos piensan mi éxito es un gran secreto El esfuerzo y los consejos que supe bien apreciar La mejor escuela siempre empieza en casa Con humildad y confianza así lo desea mi papá También las bendiciones de mi Dios Padre Y las que manda mi madre donde voy he de llevar Hay recuerdos de aquel bonito pueblito Donde monté mi potrillo y di mis primeros pasos En mi mente aquellas calles empedradas Amigos que me apoyaban en victorias y fracasos Al mal tiempo siempre darle buena cara Y nunca darle la espalda siempre con la frente en alto Un saludo de mi parte para todos Pues yo no hago distinciones Pa' mi todos son iguales En mi cara una sonrisa muy sincera Mi amistad está muy firme para todo el que la quiera El caritas me apodaron Y arriba de un buen caballo saco lumbre de la tierra Y enfiérrese viejón Y seguimos en la marcha Puros generales de la sierra ¿O qué no mi semental? Sé que he tenido mis triunfos No niego que los disfruto Aprendí mucho también de mis derrotas Pero el triunfo más grande que Dios me ha dado Ellos son lo más sagrado Son mis hijos y mi esposa Padre sé que tú me cuidas desde el cielo Y a mi madrecita santa sabe cuánto yo la quiero Con mi Dios agradecido sé que cabalga conmigo Tal y como un día también lo hizo mi padre Gracias por las oraciones de mi familia y amigos De veras que yo no sé cómo pagarles Esa gente que me conoce de niño Sabe bien que soy el mismo el que un día salió a buscarle Muy sereno y muy fija la mirada La mente bien concentrada Toma aire y se persigna Hay victorias y derrotas Lo importante es ir a casa Llegar y pasarla bien con la familia Repito a mí me conocen por caritas Y mi Dios siempre me cuida